Tú no necesitas permiso, entra a tu casa, mi vida es tu casa. Limpiala, tomala, sanala, bendísela, liberala, llenala, habítala. Y haz tu morada en mí. Muy queridos hermanos, hagamos resonar en nuestra alma el Salmo 126, versículo 3. Si el Señor había hecho grandes cosas por nosotros, estábamos alegres. Los que siembran con lágrimas, cosechan con gritos de alegría. Aunque lloren mientras llevan el saco de semilla, volverán cantando de alegría, con manojos de trigo entre los brazos. Dios, qué hermosa palabra para nuestra alma. El buen Dios que nos acompaña, cambiará nuestras lágrimas. Entonces habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Él secará las lágrimas de nuestros ojos y ya no habrá tristeza. Los que van hoy con la tristeza en el alma, los que llevan lágrimas en su corazón, pero aman a Dios, llevan la semilla del trigo que da la fuerza. Y los que hoy van llorando, llevando la semilla, mañana volverán cantando, trayendo las gavillas. Felices los que lloran, porque serán consolados por Dios. Y esa promesa del cielo es para los que hoy llevan lágrimas en su corazón. Con esta palabra abrazo las albas de nuestros seres queridos que han muerto. El alba de mi papito Luis Ángel Urjuela Guerrero. Guillermo Gustavo Gutiérrez Rodríguez. Isaías Duarte García en su natalicio. Luis Eduardo Cortés, ocho meses. Venancio Pérez Castañeda, catorce años. Por los niños abortados. Luzneri Marín. Daniel José Obando y Doris Hernández Dávila. Y te pido, Señor, la salud de los enfermos, la libertad de los oprimidos por el diablo. La provisión de los que pasan necesidad. Por la bendición y la gracia del cielo. Para Juan Camilo Briseño y Henry Briseño. Ana Teresa López de Cortés. Empresa Troqueles en Dallas, Texas. Bendícelos. Jennifer Dayan Ovalle, por su nuevo trabajo. Christian Higuera, por su empleo. Y te doy gracias por un año más de vida que le concedes. A Concepción Mendoza Arroa, felicidades. Y Carol Viviana, a Ponte Arenas, felicidades. Y con estos sentimientos de gratitud con el Señor, iniciemos esta celebración que preside nuestro querido Padre Álex. Este es el día en que actúa el Señor Sea nuestra alegría y nuestro gozo Dad gracias al Señor Porque es bueno, porque es eterna Su misericordia, su misericordia, su misericordia, diga la casa de Israel Eterna es su misericordia Este es el día en que actúa el Señor Sea nuestra alegría y nuestro gozo Este es el día en que actúa el Señor Sea nuestra alegría y nuestro gozo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor de Dios nuestro Padre Y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Queridos hermanos y hermanas Sean todos ustedes bienvenidos A nuestro encuentro diario con el Señor A través de la Santa Eucaristía Hoy mi familia querida La iglesia se regocija en la vida de los santos Y recordamos hoy a San Ponciano Papa Y San Hipólito Sacerdote Mártires de nuestra iglesia católica Le pedimos al Señor Que así como estos santos tuvieron sus diferencias Pero que al final pudieron pedir perdón Y trabajar juntos por la unidad de la iglesia Que también nosotros lo vivamos de esta manera en la vida Pedimos esa gracia Mientras oramos por las intenciones Que ustedes han enviado por la Santa Eucaristía Que Dios bendiga de una manera especial En la eternidad a las almas que partieron Que Dios les permita descansar en paz Pedimos por sus familias Para que tengan paz en sus corazones Pedimos por los hogares Para que Dios bendiga a cada familia Cada hogar A nuestros niños, jóvenes Que Diosito Todopoderoso Los proteja, los bendiga De todo mal, de todo peligro Especialmente hoy Que Dios nos permita proteger la inocencia De nuestros niños y de nuestros jóvenes Que Diosito nos permita cuidar A todos aquellos que son más inocentes Puros y que son indefensos en esta vida También oramos de una manera especial Por los abuelitos, abuelitas Que Diosito les dé paz, tranquilidad Por los que están enfermitos Los que no tienen trabajo Y de una manera especial Los que hoy están de cumpleaños De aniversario matrimonial Que Diosito los bendiga Y ponemos estas intenciones Sobre el altar del Señor Y ahora con humildad Pedamos perdón Por todos nuestros pecados Señor ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Y que el Señor Todopoderoso y Eterno Tenga piedad y misericordia de todos nosotros Nos perdone el Señor Nuestros muchos pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Ten piedad Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Contra ti solo he pecado Pero quiero pedirte compasión Reconozco que he faltado Pero creo en tu redención Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Oremos Te rogamos Señor Que el glorioso martirio De tus santos Aumente en nosotros Los deseos de amarte Y fortalezca la fe En nuestros corazones Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Escuchemos con atención Familia querida La palabra de Dios Para este día Lectura De la profecía De Ezequiel Así dice el Señor Tú Hijo de Adán Oye lo que te digo No seas rebelde Como la casa rebelde Abre la boca Y come Lo que te doy Vi entonces Una mano extendida Hacia mí Con un documento Enrollado Lo desenrolló Ante mí Estaba escrito En el anverso Y en el reverso Tenía escritas Elegías Lamentos Y ayes Y me dijo Hijo de Adán Come lo que tienes ahí Comete este volumen Y vete a hablar Y vete a hablar A la casa De Israel Abrí la boca Y me dio a comer El volumen Diciéndome Hijo de Adán Alimenta tu vientre Y sacia tus entrañas Con este volumen Que te doy Lo comí Y me supo En la boca Dulce Como la miel Y me dijo Hijo de Adán Anda Vete a la casa De Israel Y diles Mis palabras Palabra de Dios Te alabamos Señor Qué dulce Al paladar Tu promesa Señor Qué dulce Al paladar Tu promesa Señor Mi alegría Es el camino De tus preceptos Más Que todas Las riquezas Qué dulce Al paladar Tu promesa Señor Tus preceptos Son mi delicia Tus decretos Son mis consejeros Qué dulce Al paladar Tu promesa Señor Más estimo yo Los preceptos De tu boca Que miles De monedas De oro Y plata Qué dulce Al paladar Tu promesa Señor Qué dulce Qué dulce Al paladar Tu promesa Más que miel En la boca Qué dulce Al paladar Tu promesa Señor Tus preceptos Son mi herencia Perpetua La alegría De mi corazón Qué dulce Qué dulce Al paladar Tu promesa Señor Abro la boca Y respiro Anseando Tus mandamientos Qué dulce Al paladar Tu promesa Señor Cuando sientas Que tu hermano Necesita De tu amor No le cierres Las entrañas Ni el calor Del corazón Busca pronto En tu recuerdo La palabra Del Señor Mi ley Es el amor Gloria 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 Aleluya Gloria Gloria Aleluya Gloria Gloria Aleluya Jesús Es el Señor Jesús Es el Señor Jesús Es el Señor El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo Les aseguro que si ustedes no vuelven a ser como niños, no entrarán en el reino de los cielos Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños Porque les digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre Celestial ¿Qué les parece? Supongan que un hombre tiene cien ovejas Si una se le pierde, ¿Acaso no deja las noventa y nueve en el monte y va en busca de la perdida? Y si la encuentra, les aseguro que se alegra más por ella que por las noventa y nueve Que no se habían extraviado Lo mismo vuestro Padre del Cielo no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos y queridas hermanas en Cristo Jesús Sean todos ustedes bienvenidos a este momento Que es el momento del banquete de la Palabra de Dios Donde nosotros nos dejamos nutrirse el alma y el corazón del mensaje del Señor Que cada día nos trae algo nuevo y novedoso para todos nosotros Sin lugar a dudas, el Evangelio que nosotros escuchamos hoy Es un Evangelio con una profundidad muy pero muy grande Para todos los que conocemos la vida de los santos Y en el caso de que yo trato siempre de compartirlas con ustedes un poco Tal vez alguno de ustedes recordará Y especialmente los de las comunidades que hacen parte de la comunidad de los Carmelitas Todos recordamos que Santa Teresita del Niño Jesús Que es una santa del siglo XX Recordamos que ella descubrió la vocación que tenía para ser santa Y ella dice descubrí mi vocación a la santidad Y mi vocación es el amor Y ella señaló un camino para que nosotros podamos llegar a esa santidad Y ella le llama el camino de la infancia espiritual Y eso me hace recordar mucho de este Evangelio Los que no sean como niños No vuelvan a ser como niños No podrán entrar en el reino de los cielos Pero es impactante lo que dice aquí la Palabra de Dios Dice ser como niños No hacer como hacen los niños Una cosa es el ser Porque el ser tiene que ver con la esencia Con lo que es una persona O con lo que es algo ¿Verdad? Y lo que hace es totalmente diferente La esencia de un niño El ser de un niño Es la inocencia La pureza Que esencialmente Eso viene abarcando todo lo demás La inocencia y la pureza de lo que es un niño Y nosotros vemos por ejemplo Como los niños son Y lo que un niño es, es eso Es inocencia Es pureza Confía Deja que lo lleven Que lo traigan Un niño pelea con otro niño Y al momentico Están contentos Un niño no se pone a guardar rencor A un niño lo castigan Y al momentico la mamá hoy lo abraza Y el niño se deja abrazar Y otra vez como si nada pasara Y eso es lo que más o menos el Señor dice Recuperen ustedes su inocencia Recuperen ustedes su pureza Recuperen ustedes esa confianza Que como un niño se deja llevar En los brazos de su madre Que ustedes también se dejen cargar En las manos mías Y se dejen llevar Porque yo soy el Padre que está en el cielo Que viene para que ustedes Confíen plenamente en mí Por eso el Señor nos dice Ustedes vuelvan a ser como niños Y el ser como niño Es no rechazar a nadie Los niños nunca rechazan a nadie Un niño se le acerca a algo Se le acerca a alguien Y los niños se ponen a jugar Con cualquier persona Confían mucho en las personas No hacen separaciones de nadie Simplemente son lo que ellos son Su inocencia les lleva A simplemente confiar Y entregarse en las manos De las personas Por eso el Señor nos pide a nosotros hoy Que volvamos a tener Esa inocencia espiritual Cuando uno va creciendo Uno la va perdiendo Va perdiendo la inocencia Vamos perdiendo La pureza de los ojos Del corazón De los sentidos Vamos perdiendo La confianza Que deberíamos tener En las demás personas Nos vamos volviendo nosotros Un poco más egoístas Centrados en nosotros mismos ¿Qué piensa la gente de mí? ¿Qué dicen? ¿Qué hacen? Yo tengo que hacer todo Para que la gente esté contenta Y empiezo a vivir la vida Más en función De todos los demás En lo que el otro piensa En lo que el otro dice Y más en la función mía Con respecto a mi Dios Un niño no se pone a pensar A quién le agrada O a quién no le agrada Un niño es como es El niño si quiere llorar Llora Si quiere gritar Grita Si quiere reír Ríe Si quiere saltar Salta Y no se pone a pensar Quién me está mirando Y quién no Simplemente los niños Son Pero como su inocencia Y su pureza Es tan grande Usualmente los niños Nunca hacen nada Para ofender a nadie Simplemente se comportan Por lo que ellos son Son niños Y en eso Es algo muy importante Que le tenemos nosotros Que pedir a Dios Que podamos recuperar Esa inocencia Esa pureza Y esa confianza Inocencia y pureza Para no pensar nosotros Que lo que los demás Dicen Hacen Actúan Me tiene que estar Afectando a mí Siempre tenemos nosotros Que recordar Que lo que la otra persona Dice Hace O de la forma Como actúa Es lo que esa persona Es Es lo que esa persona Tiene dentro Ahora Si eso que esa persona Dice Hace Y como se comporta Me está afectando a mí Es porque tú Y yo Hemos dejado Que nuestro corazón Se haya llenado De impureza Y se haya llenado De mal Cuando yo dejo Que el otro Me afecte a mí Entonces yo también Ya en mi corazón Lo he dejado llenar De todo lo que no es de Dios He perdido esa inocencia Porque ya empiezo A pensar mal De esa persona Rechazo a esa persona Critico a esa persona Juzgo a esa persona Como esa persona Me hace sentir a mí Y eso es lo que nosotros Tenemos que empezar A aprender Cuando tú reprendes A un niño Y cuando tú le dices A un niño No, no, no No haga eso Y usted grita a un niño Le hace algo Que usted sabe Que el niño está haciendo mal El niño no piensa Que tú lo estás juzgando El niño no dice Y esta persona Me cae mal Porque me está juzgando Me está haciendo sentir mal No, el niño deja Que dice De pronto eso no está bien Y el niño vaya a hacer otra cosa ¿Por qué? Porque es la inocencia A nosotros nos dice No, usted no puede hacer eso Tal cosa Y de pronto nos hace sentir mal Inmediatamente Estamos pensando Que nos están criticando Que nos están hiriendo Y empezamos a guardar Rabia, enojo Orgullo Soberbia Contra las demás personas Por eso el Señor dice Tengan mucho cuidado De escandalizar A los pequeños ¿Por qué? Porque muchas veces Nosotros con los comportamientos Que tenemos Con las acciones Que tenemos Podemos nosotros Empezar Desde que un niño Está muy pequeñito A hacer que ellos Empiecen a convertir Su corazón En lo que ellos no son Por eso el Señor Si nos dice Cuidado con escandalizar A uno de estos pequeños Y ahí viene La parte nuestra Primero nos dice el Señor Que tenemos que ser Como los niños Y después nos dice Cuidado con escandalizarlos Muchas veces uno dice Un niño Que va creciendo ¿Quién es el referente Primario de los niños? Mamá y papá Y yo siempre digo Como decía el Papa Juan Pablo II Mamá y papá Se convierten En los primeros Maestros de los niños Todo lo que el niño Ve que mamá hace El niño se comporta Y hace Lo que papá hace El niño se comporta Y hace Y muchas veces Nosotros Con nuestra forma de ser Con nuestras peleas Grosserías Mentiras Y todas estas cosas Los niños Van empezando A guardar todo eso En su mente En su cerebro Y después los niños Empiezan a convertirse Tal cual Como es su familia Y como el modelo Que vieron en casa Y eso Es escandalizar A los niños Y si nosotros Leemos este evangelio Y me hace recordar El otro evangelio Que dice Si alguno de ustedes Escandaliza a un niño Más le vale Que se ate Una roca Alrededor de su cuello Y se tira A las profundidades Del mar Porque es mejor Que desaparezcas De la presencia De Dios A que tú te vayas A encontrar con Dios Un día Y tú hayas herido El corazón de un niño Con tus malas acciones Con tus comportamientos Que decir Entonces De un papá Que abandona a sus hijos De una mamá Que abandona a sus hijos Que decir De una persona Que ha lastimado A sus propios hijos Yo recuerdo Hace un tiempo Una señora vino aquí Y me decía Estaba hablando De la familia Y del amor Y el respeto Que tenemos que tener Los hijos Hacia los padres Y de pronto Después volvió la señora Y me dijo Padre Yo escuché esa humilidad Cuando usted decía Que tenemos que respetar A mamá y a papá Que los tenemos que honrar ¿Verdad? Y que si de pronto Ellos han hecho algo Que nosotros les debemos Por lo menos El perdón Por cualquier cosa Que ellos hayan hecho Y la señora me decía Padre A mí me cuesta Tanto Cuando mi papá Estaba en casa Yo recuerdo Que mi papá Golpeaba a mi mamá Llegaba borracho Nos maltrataba a nosotros Y luego De un día para otro Que no recuerdo Cuando mi papá Decidió irse de la casa Yo empecé a crecer Y ya mi mamá sola Ya con más calma En casa Yo recordaba Que a veces Mi mamá peleaba Con mi papá Pero eso se fue diluyendo Y después Yo iba creciendo Y cuando teníamos Que estar en el colegio Y nos decían A nosotros Que era reunión De padres De familia O la fiesta De la familia Los niños Iban con mamá y papá Pero yo no Porque yo no tenía papá Entonces yo empecé A decir ¿Por qué mi papá No está con nosotros? Y empecé a sentir Con unos vacíos ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Llegar a hacer daño A la inocencia De un niño Miren esas personas Miren yo digo Dios es un Dios Misericordioso Y ustedes me conocen A mí Que yo siempre les digo No hay ningún pecado Que Dios no pueda perdonar Arrepiéntanse Busquen a Dios Pero un hombre O una mujer Que abusa de un niño Yo digo esas personas No sé No sé Si en esta vida Eso se castiga Como una cárcel perpetua Yo diría Que en la eternidad Esas personas No podrán tener cabida En el reino de los cielos Una persona Que intenta abusar De un niño Ustedes los adultos Que estamos aquí Junto conmigo ¿Cuántos de nosotros Nos recordamos Que cuando estábamos Pequeños Alguna persona Se quiso acercar De pronto Para hacernos daño ¿Cuántos recordamos eso? Y vamos a darnos cuenta Que en el mundo En el que vivimos hoy Es exactamente igual Y yo les quiero pedir A todos ustedes Mamás Papás Adultos Junto conmigo Que estoy aquí Cuidemos los niños Protejámoslos Tengamos cuidado Quien entra a la casa Quien se acerca A nuestros niños Quien está cerca de ellos Por qué están cerca de ellos Mire En el mundo En el que vivimos Por desgracia Tenemos que desconfiar De todas las personas Porque miren En muchas En casi En todas Las maneras de abuso En casi la gran mayoría Otras veces no Otras veces Hay niños que se los llevan Son abusados Por gente extraña Pero la gran mayoría De los casos De abusos que hay Siempre han ocurrido De las personas Más cercanas A los niños Por eso Cuidado Cuidado De ira De rabia De rabia De enojo Que alguien Le pueda hacer daño A una criatura inocente Que estábamos viendo En las noticias Hace un tiempo atrás Aquí cerquita De donde nosotros vivimos Aquí cerquita De este barrio Donde nosotros estamos Aquí estamos nosotros En el occidente Aquí queda El barrio Castilla Aquí queda El barrio Donde yo estoy De párroco María Paz En todo este barrio Aquí en un barrio Que se llama El barrio El Tintal De pronto salió En las noticias Que una niña Iba para su colegio No recuerdo Una niña Como de unos 10 añitos Y un hombre En una bicicleta La coge Se la lleva Para un rastrojo Abusa de ella La golpea Encuentran a la niña Chorreando sangre Vuelta a nada Las escenas Que se vieron En las noticias Fueron escenas Espantosísimas Y yo digo Dios mío Yo lloraba De haber visto eso Y cuando me encontré Con otras personas Yo les decía El mundo de hoy El demonio Ya dejó que nosotros Los adultos Nos maltratáramos Si nosotros No cambiamos Allá nosotros Nosotros los adultos Nos tenemos rabia Tenemos ira Peleamos Somos groseros No le hablo a este No le hablo a aquel El demonio ya se cansó De nosotros los adultos Porque ya dice Ya ustedes me pertenecen Ya todo el mundo Hace lo que yo quiero Odios, enojos, rencores Hasta los mismos Que se llaman cristianos Los escucha uno Hablando mal Unos de los otros Criticando Juzgando Siendo groseros Egoístas Saltaneros Envidiosos Infieles Abandonan A sus familias Y ustedes dicen Que son creyentes Y que son católicos Y que son cristianos Ya los dejo Porque ellos hacen Todo lo que yo quiero Y se enfocó En la pureza De los niños Se enfocó En lo más puro Que había en esta vida En lo más Inocente Que hay en esta vida Para hacerles daño Para hacerles daño Para atacarlos Hay de aquellas personas Que hacen eso Hay de aquellas personas Que maltratan La pureza Y la inocencia De un chiquillo De una chiquilla Esas personas Más le valdrían Nunca haber nacido En esta tierra Porque cuando se encuentren Con Dios Si esto dice el Señor De escandalizar A un niño O a una niña No me quiero imaginar Lo que será Que una persona Abuse Le haga daño A un niño A una niña Mamás Papás Adultos Que estamos aquí Por favor Protejan a sus niños Se los digo De todo corazón Cuidado con todos los niños Mucho cuidado Mucho cuidado A quien le dejan los niños Con quien andan Por donde van Cuidado Todos nosotros recordamos Que cuando nosotros Éramos pequeños Siempre alguien Quiso acercarse a nosotros Para hacer daño La gran mayoría De nosotros Podemos recordar Esas personas Que de pronto Nos empezaron a mirar Con ojos Que no eran ojos De una persona Que se acerque Para hacer el bien Sino para hacernos daño Así que cuidemos A los niños Y nosotros los adultos Pidámosle a Diosito Que recuperemos La inocencia De los niños Que dejemos Tanta rabia Tanto enojo Tanto rencor Tanta ira Empecemos a transformar El corazón Dejemos nosotros Que Dios nos cambie Que si tú eres una persona Que te llamas católico Católica Y que tú dices Que eres una persona creyente ¿Cómo te pueden después Escuchar Hablando mal Criticando Juzgando Siendo grosero Siendo altanero Con los vecinos Con los compañeros Eso es una falta De identidad Con lo que Dios Nos está pidiendo Si ustedes no vuelven A ser como niños No podrán entrar En el reino de los cielos Empecemos a trabajarle A la inocencia Y a la pureza De corazón Que escuchas Que hablas Que miras Porque por ahí Es donde se va Corrompiendo el corazón Si lo que tú estás mirando Todo el tiempo Lo miras Con doble sentido Eres una persona obscena Estás viendo Lo que no tienes que mirar Si tus palabras Constantemente son De grosería De chavacanería De chistes groseros De vulgaridades Si lo que tú estás Escuchando en tu entorno Siempre es acerca De morbosidad Y todas esas cosas Pues eso es lo que tú vives Y eso es lo que nosotros Terminamos siendo Y por eso Tanta infidelidad Tanto dolor Tanto odio Tanto rencor Tanto enojo Tantas familias destruidas Purifiquémonos Volvamos a ser como niños Oremos más Seamos mejores personas Acérquense a Dios Verdaderamente No vuelvan a repetir Frases como Yo no perdono Yo no soy capaz de esto No si podemos En el nombre de Jesucristo El Señor Si el Señor No lo pide Es porque es verdad Hay que recobrar Esa inocencia Hay que nacer de nuevo Le dijo el Señor A Nicodemo Nazcan de nuevo Vuelvan a nacer de nuevo Y como alguna vez Les recomiendo mis películas Les quiero recomendar una Y ojalá que la miremos Se llama El milagro En la celda 7 Aunque es una película Muy antigua Ya tiene varios años Mírenla por favor El milagro En la celda 7 Para que miremos A este hombre Que es un hombre adulto Pero sus comportamientos Son comportamientos De una persona inocente De una persona pura De una persona Que su corazón Nunca se dejó llenar Ese corazón De enojo De rabia De ira Sino que supo conservar En su corazón Su inocencia Milagro en la celda 7 Para que ojalá La podamos ver aquí Por el canal de TV Familia También Que yo sé que el canal De TV Familia Presenta unas películas Lindísimas Si no la han presentado O si ya la presentaron Que bonito volverla a presentar Para que la podamos Volver a ver Y miremos Lo que es la inocencia De un niño Lo que se puede lograr Cambiar la mentalidad Y volver a tener Una mentalidad pura Una mentalidad buena Una mentalidad inocente Y mi familia querida Hoy la iglesia Para no dejar de nombrar Celebramos a dos santos San Ponciano Y San Hilario Uno era papa Y el otro era sacerdote Hilario era sacerdote Ponciano era papa Esta fue como la primera vez Que se escuchó En la historia de la iglesia Que hubo un antipapa Y era que San Hilario No quería a San Ponciano Como papa Porque antes de él Había visto un diácono Que se llamaba Calisto Y él había sido nombrado papa Por algún motivo San Hilario No le gustó Que ese de que San Calisto Hubiera sido nombrado papa Y entonces ocurrió Una división Hilario Era un sacerdote Muy inteligente Muy brillante Cuentan que tenía Una sabiduría muy grande Pero por algún motivo No estuvo de acuerdo Con que este papa Hubiera sido nombrado papa Luego él se proclamó A sí mismo Como obispo Con un grupo de personas Y empezaron a pelear Contra el papa Calisto Que había cuando muere Eligen al papa Ponciano Y también se vuelve Como con También empieza A tener problemas Con el nuevo papa Y se escuchó Que fue como El primer antipapa Que hubo Cuenta la historia Que estos dos hombres Envermiro la persecución De Maxiñano En el año 237 Más o menos Ocurrió la persecución Contra todos los católicos Y como sabían Que uno era el papa Y el otro estaba llevando Como en la división A la iglesia A los dos Los mandaron a apresar Y los cogieron Y los mandaron A trabajar A las minas Unas minas Con unas torturas horribles Allí los dos Que no se querían Empezaron a hablar Se perdonaron Volvieron a ser amigos Se unió Otra vez la iglesia Que estaba en desunión Y ellos desde las minas Empezaron a predicar La unidad de la iglesia Convirtieron a muchas personas En la mina Que no eran creyentes Y cuando se dieron cuenta El emperador Y el alcalde Y los que estaban allí Que estos dos hombres Estaban haciendo Todas estas cosas Los decidieron matar Y los mataron a los dos Y murieron los dos Entregando su vida por Cristo Se arreglaron su enemistad Y empezaron a predicar El evangelio del Señor Hoy le pedimos A Diosito nuestro Señor Que los santos Que también tuvieron Que pasar por enemistades Por problemas Por dificultades Pero que buscaron Siempre la forma De perdonarse De pedir perdón De ser mejores personas Que nosotros aprendamos Que también en los errores Que hemos cometido Podemos arrepentirnos Y podemos volver a Dios Y podemos estar con Dios Otra vez Eso es recuperar la inocencia Eso es pedir perdón Eso es perdonar Eso es acercarme A hacer lo que Dios Quiere que yo haga Y empezar un camino nuevo Un camino diferente Que nuestro Señor Nos bendiga Y que este día Sea de gracia Y bendición Para todos nosotros Amén Amén El pan y el vino Eres tú Señor Mi alimento Eres tú Señor El cuerpo y sangre Eres tú Señor Mi pensamiento Mi pensamiento Eres tú Porque tú Me has dado La vida Porque tú Me has dado El existir Porque tú Porque tú Me has dado Cariño Me has dado Amor Bendito sea el Señor Dios del universo Por este pan Y por este vino Frutos de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y que ahora Te presentamos Ellos serán Para nosotros Pan y bebida De salvación Bendito seas Por siempre Señor Acepta Señor Nuestro corazón Conquita Nuestro Sacrifice Que se agrada En tu paciencia Señor Oremos queridos hermanos Y hermanas Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable a Dios Padre todopoderoso Que el Señor Reciba de tus manos Este santo sacrificio Para la avanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Dios de misericordia Derrama tu bendición Sobre estos dones Y guárdanos en la fe Que tus mártires Ponciano E Hipólito Confesaron con su sangre Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso Soy eterno Porque la sangre De tus mártires Derramada como la de Cristo Para confesar tu nombre Manifiesta las maravillas De tu poder Pues en sus martirios Señor Has sacado fuerza De lo débil Haciendo de la fragilidad Tu propio testimonio Por Jesucristo Nuestro Señor Por eso con todos los ángeles Y los santos Cantamos sin cesar El himno De su gloria Santo, santo, santo Santo, santo, santo eres Señor El cielo y la tierra Están llenos de ti Osana, 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 los ángeles cantan Osana, 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 cantemos a Dios Bendito es Cristo que viene En el nombre del Señor Osana, 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 los ángeles cantan Osana, 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 cantemos a Dios Y santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Señor Que santifiques estos dones Con la fusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y en la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada como pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y coméd todos de él Porque este es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío Te alabamos y te bendecimos Te adoramos y te damos gracias Señor Y del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo lo pasó A sus discípulos diciendo Tomad y bebé todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hacer esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Te alabamos y te bendecimos Te adoramos y te damos gracias Señor Y este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos Señor el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congreguen en la unidad y en el amor A tus hijos aquí presentes En esta Eucaristía Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro Obispo Juan Vicente Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a la Señora a su perfección Por la caridad Recuerda a nuestros hermanos Que ya partieron con la esperanza De la resurrección Que pedimos en esta Eucaristía Admítelo Señor a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia Señor De todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios San José Su casticismo esposo Los apóstoles Los santos Y los mártires San Ponciano e Hipólito Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y mi familia querida Yo quiero que este Padre Nuestro de hoy Lo hagamos con todo el corazón Pidiendo la bendición Y la protección Para todos nuestros niños Y también para nuestros jóvenes Que Diosito los bendiga Y los proteja Oramos por ellos Levantemos nuestras manos Y pidamos Por todos nuestros niños En el mundo entero Y nuestros jóvenes Para que haya bendición Y protección Sobre ellos Oremos juntos Diciendo Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona Nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz en nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Señor Si no La fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos Señor La paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz de nuestro Señor Esté con todos ustedes Y con tu espíritu Allá en sus casitas Por favor Dense Un gran abrazo de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo El pecado del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad Danos La paz Queridos hermanos y queridos Queridos hermanos y queridas Hermanas Aquí está Jesucristo Nuestro Señor Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos Ustedes y yo Que hemos sido invitados A este gran banquete Señor Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Que el cuerpo y la sangre De nuestro Señor Señor Jesucristo Guarden nuestras almas Para la vida eterna Amén Contigo, contigo Soy invencible No existen los días grises Y hay fiesta en mi corazón Contigo, contigo Lo tengo todo Mi mundo gira a tu modo Mi fuego Mi eterno sol Solo tú sabes Quién soy ¿Para dónde voy? Sabes que sin ti Yo me muero Me pierdo y me condeno Y yo contigo Me leo hasta el infinito Y me voy pa'l cielo Sabes bien Quién soy ¿Para dónde voy? Sabes que sin ti Yo me muero Me pierdo y me condeno Y yo contigo Me leo hasta el infinito Y me voy pa'l cielo Yo me voy Yo me voy pa'l cielo Yo me voy Yo me voy pa'l cielo Yo me voy, yo me voy pa'l cielo Contigo, contigo yo veo las flores El mundo de mil colores Poemas en mi canción Contigo, contigo mi llanto es risa El tiempo se paraliza Mi vida baila tú sola Solo tú sabes quién soy, para dónde voy Sabes que sin ti yo me muero Me pierdo y me condeno y yo contigo Me alejo hasta el infinito y me voy pa'l cielo Sabes bien quién soy, para dónde voy Sabes que sin ti yo me muero Me pierdo y me condeno y yo contigo Me alejo hasta el infinito y me voy pa'l cielo Yo me voy, yo 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 me voy pa'l cielo Contigo me encuentro en todo lo que es amor Encuentro el camino, encuentro la dirección Sé que solo quiero estar rendida a tus pies No puedo temer, se alumbra en mi ser Pienso en todo lo que significa amarte Con toda mi vida para adorarte Yo puedo sentirte en cada rayo de sol Dame de tu calor, toma tú el control Te voy a invitar a que cantes esto Yo me voy, yo me voy pa'l cielo 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 Oremos, reanimados por estos sacramentos Te rogamos Señor que imitando la constancia de tus mártires San Poncio, San Ponciano y San Hipólito merezcamos recibir de tus manos el premio prometido a la paciencia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos y hermanas, gracias por acompañarnos en esta santa celebración eucarística que nuestro Señor me los bendiga grandemente, que la Virgencita me los proteja que nos regale el Señor la gracia de la inocencia y la pureza en nuestros corazones y de preservar la de nuestros niños. Gracias por estar aquí, un saludo para todos mis hermanos del canal de TV Familia, que la Virgencita me los bendiga grandemente, gracias a todos los benefactores del canal y a todos los televidentes que nos dejan entrar cada día en sus casitas, a todas las personas que de una manera especial no se han inscrito a nuestro canal de YouTube, los invitamos para que se inscriban, que Dios los bendiga y nos encuentran en misa Padre Chucho todos los días y si nos quieren ayudar a evangelizar envíen el link de la misa a todas las personas que ustedes quieran y vamos a seguir llevando la palabra del Señor. Si alguien quiere las medallitas de la medalla milagrosa y las intenciones para la Santa Eucaristía las pueden escribir y mandar a los teléfonos que aparecen en pantalla. Bueno mi familia querida y esta semana seguimos celebrando la vida de los santos, mañana celebremos a San Maximiliano María Colbe, el 15 vamos a celebrar, ah perdón, yo mañana 14, recuerden que celebramos especialmente aquí en el santuario y en María Reina de la Paz celebramos de una manera especial estas misas por los enfermitos, por las personas que tienen dificultades espirituales. A las 7 de la mañana, 11 y 4 de la tarde estaremos aquí en las misas presenciales y a las 7 de la noche en mi parroquia María Reina de la Paz junto con mi hermano el padre Chucho estaremos los dos trabajando. El 15 celebraremos la Asunción de la Virgen María, el viernes a San Esteban y el sábado a Santa Beatriz de Silva. Así que todos invitados para que sigamos recordando la vida de estos grandes santos. Y mi familia querida, que Diosito me los bendiga, que sigamos perseverando, gracias por el diezmo que mandan para nuestra iglesia, gracias por las ofrendas, que Dios me los bendiga grandemente. Y ahora preparémonos para recibir la bendición. Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y les acompañe siempre. Amén. Nuestra Santa Eucaristía ha terminado, con la compañía de la Virgencita nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios y no olviden que junto con mi hermano, Padre Chucho, los queremos mucho, pero mucho, mucho y por favor sean amables, sonríen y sean amables. Tu luz brilla como una estrella dentro de mí. Solo quiero seguir tus huellas porque tú dijiste sí. Madre, que pueda decir sí cada momento, que exprese en mi vivir lo que yo siento. Sí, madre, sí, hasta el final. 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 Sí, madre, sí, hasta el final.